Malagueña Estás despierta a dormir ya Como del cielo no bajes Un ángel y me lo digas Un ángel y me lo digas La guitarra a pie de vino La guitarra a pie de vino Y las cuerdas aguas vienes Y el músico que las toca Boticas de quince a veinte Boticas de quince a veinte Déjame que vino beba Déjame que vino beba Déjame que vino beba Déjame que vino beba Que puede ser que algún día Quiera beberlo y no pueda Porque me falta alegría A guitarra a pie de vino 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 Yo te diré las que son Prima, segunda y tercera Guataquita y el gordo Guataquita y el gordo Allá va la despedida Allá va la despedida Allá va la despedida Ayressive Allá va la despedida say A cute